Con nuestro último grabador, es un honor y una alegría de recibir a Federico Costa en este auditorio para esta última charla, una temática tan interesante, les voy a contar un poco para si hay alguien que no lo conoce, Federico es biólogo y profesor de ciencias biológicas de esta casa de la Universidad Nacional de Córdoba ha sido biólogo y acto del presidente del Foro Ambiental Córdoba desde donde trabaja los fines de seguir en las políticas públicas ambientales desde la ciudadanía a través de la generación de informes técnicos y trabajo con los medios de comunicación es autor de cuatro libros, entre los problemas de cambio ambiental y con especies referencias a la provincia de Córdoba y de los juegos de actos didácticos casi incendios es un referente con permanente presencia en los medios, lo cual ha sido plasmado en más de mil notas realizadas está constantemente como colombista de radio y televisión en todas las temáticas de problemas que garantizan además también ha sido miembro fundado de la Fundación Ambiente, Cultura y Desarrollo docente del programa educar forestando por 14 años y en 2013 fue premiado por la Universidad Nacional de Córdoba como agresado distinguido quiero destacar un poco hablando con lo que nos contó en la última charla el doctor Canciero sobre la importancia de ciertos libros, de cierta divulgación y el impacto que tienen y el negar que tienen que Federico Costa es coautor de 11 libros y de 7 cuadernillos para niños de los cuales se han publicado más de un millón 500 mil ejemplares a lo largo de 60 ediciones y es un honor tener con nosotros, Federico Costa, bienvenido y muchísimas gracias Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí para compartir estas reflexiones y conocimientos sobre las funciones ambientales de las plantas en Córdoba cosa que vamos a ir viendo, repasando y viendo también acciones para conservar algo de nuestra flora nativa para hablar de la flora en Córdoba primero tenemos que referirnos a cuál es la flora cuáles son las formaciones vegetales naturales que tenemos en la provincia y si tenemos el mapa de la provincia, tenemos en esta zona sureste una región llamada Pastizal Pampeano que actualmente en la práctica está extinta como región fitogeográfica o sea, todos esos lugares ya son lugares de cultivo y los pastizales originales prácticamente no se conservan no solo en Córdoba, sino en el país prácticamente han desaparecido luego, la ciudad de Córdoba ocupa es parte de una región muy extensa llamada Espinal el Espinal es una región caracterizada por la presencia fundamental digamos de bosques abiertos, entremezclados con pastizales y como elementos más comunes, más frecuentes dentro de los árboles, al agarro blanco luego tenemos en otra zona llana, en el norte de la provincia en el centro norte, lo que es el bosque chaqueño oriental de Rana Sierra, el bosque chaqueño occidental y luego zonas serranas con bosque en verde más claro y con pastizales bosquecillos de altura en la parte lila y en realidad las funciones ambientales van a tener que ver con el tipo de topografía con lugares que son llanos, con lugares que son montaños ¿Cuál es la función de la vegetación nativa dentro de las sierras? podríamos precisar que tienen funciones fundamentales en lo que es la regulación del agua y la protección del suelo y esto por 13 efectos efectos mecánicos que genera la vegetación lo primero que hace la vegetación es actuar como una especie de paraguas y sobre ese paraguas caen las gotas de lluvia y actúan entonces permitiendo que las gotas golpeen allí sobre las hojas y no sobre el suelo y entonces la energía de las gotas quedan allí y evitan que el suelo se digregue por el impacto de las gotas lo segundo es que actúa como una especie de red junto con las raíces, la hoja arasca evitando que el suelo sea arrastrado pendiente abajo finalmente también actúa la vegetación junto con el suelo como una especie de esponja haciendo que el agua se infiltre evitando de esta manera que sencillamente no escurra por su superficie sino que se infiltre hacia el suelo y hacia las aguas subterráneas cuando esa vegetación se ve alterada se ve disminuida por diversos factores nos encontramos con fenómenos como los que hemos vivido en el mes de febrero en Sierra Chicas dentro de las inundaciones hemos visto muchísimo estas imágenes de lugares que han sido relacionados por los cursos de agua que han sido casas arrastradas por el río y en realidad esto tiene que ver este fenómeno con dos cuestiones una es una cuestión de un inadecuado ordenamiento territorial o sea haber puestos casas y haber puestos edificaciones en lugares en donde no deberían haber estado el otro de los factores tiene que ver con el deterioro de la vegetación en las cabeceras de cuenca en las partes más altas de la sierra y ese deterioro se da por diversos factores que ahora vamos a ver cuando esa vegetación no está sencillamente no está el efecto de paraguas el efecto de red y el efecto de esponja y entonces el agua escurre por superficie y fenómenos como las inundaciones que vivimos en el mes de febrero se ven agravadas ¿cuáles son los factores que inciden en la vegetación que tenemos en las sierras? el primero es el de los incendios es un disturbio que hemos tenido siempre en las sierras pero con la presencia del hombre este disturbio se ha multiplicado y sobre todo con el trabajo con ganadería desde prácticamente la época de la colonia los incendios son parte de nuestro paisaje el problema es que eso genera impactos importantes bueno, imágenes del lago San Roque incendio en la zona de Giales Mase hemos recordado por ejemplo este incendio llevó casi 60.000 hectáreas fue en el año 2006 o 2007 otro tipo de incendios que hemos tenido han sido los incendios de Pinares aquí lo que ha sucedido también es que el combustible ha cambiado con la implantación de pinos allí el tipo de combustible es distinto y entonces también eso genera problemáticas distintas relacionadas con el fuego eso también lo vuelve a estos incendios más peligrosos en su control por las dificultades de este tipo de combustible que tiene resinas que son volátiles pueden encenderse con más facilidad leña y a veces por estaciones mal manejadas en donde las ramas inferiores no son cortadas y de esta manera tienen como una escalera el fuego para subir, para generar lo que se llama un incendio de copa otra de las actividades que han incidido en la vegetación en las sierras ha sido la estala de árboles como combustible sobre todo desde fines del siglo XIX y parte del siglo XX e incluso hoy en día por ejemplo en Candela Gilpo se sigue utilizando la blevia como combustible para fabricar cal en esta imagen está el primer horno de cal que tuvimos en la provincia que fue el que construyó Viarell Mace cuando se hizo el disque Malpaso a aquel donde nacen los canales más adentro norte y sur y se hizo el disque San Roque estamos hablando fines del siglo XIX después otra de las actividades que han generado un impacto muy grande en la vegetación están las urbanizaciones el desmonte y en particular para las sierras ese desmonte es seguido por urbanizaciones como podemos ver en esta imagen en la zona próxima a Candela Gilpo o esta imagen por ejemplo en Agua de Oro de un desmonte ilegal en donde se van abriendo caminos para poder hacer loteos o esta imagen en un desmonte en los hornillos también caminos que se abren en forma ilegal en las sierras y el problema con todo esto es que deja no solamente se pierde la vegetación sino que también el suelo queda modificado en su recorrentía y entonces eso incrementa la erosión hemos visto hasta ahora el incendio, tala del monte luego tenemos otra actividad humana que es el sobrepastorio sobrepastorio se denomina cuando hay una cantidad de ganado superior a la que puede soportar un ambiente sin perder la capacidad de poder renovarse en este caso vemos esto en las sierras grandes una cantidad de rayas horizontales esas rayas se denominan pie de vaca y es el lugar por donde los animales van caminando van creando senderos digamos los animales no es que suban y bajan en la montaña para eso les ha caído en esta energía y entonces esos lugares en donde van caminando los animales se denomina pie de vaca o depende del tipo de ganado pie de oveja, pie de cabra y es un indicado de sobrepastorio finalmente un factor muy importante que está incidiendo actualmente en las sierras es la expansión de especies exóticas aquí puse un ejemplo que es el del disgustro siempre verde un árbol que conocemos muchísimo en nuestras veredas los ticos que normalmente juegan por estas estos frutitos son también, después se ponen de color violeta son consumidos por las aves y son ampliamente dispersados por las aves vía sus excrementos entonces, por ejemplo, hay estudios para Córdoba para la zona de Río Ceballos que había 41 hectáreas de esta especie en Río Ceballos en 1983 y luego, 30 años más tarde había 1700 hectáreas esto nos da una idea del potencial destructivo que tienen estas invasiones biológicas que cambian no solamente la vegetación nativa y la composición de la flora y de la fauna sino que también, en este caso, se trata de especies cuyo copa es muy compacta y entonces desaparecen los extratos arbustivos y herbáceos justamente por el sombre y la competencia que se da por luz bueno, ¿qué pasa cuando en las zonas comprendientes en las zonas serranas la vegetación desaparece? lo primero que se empieza a ver es erosión o sea, el arrastre del suelo por acción del agua en este caso, por ejemplo, vemos estos surcos que van a desembocar al terroyito que está en el fondo que es la cañada en la zona del loteo de los manantiales cuando se fue desmontando allí para hacer un barrio luego, esos surcos cuando empiezan a unirse forman estas estructuras mayores llamadas cárcavas las cárcavas son zancas son como una especie de barrancas que se van formando por erosión hídrica y que se deben también al mal uso del suelo en los lugares comprendientes también, en los cursos de agua en la medida que se va llevando el suelo vamos a ver este color marrón a veces en las crecientes bueno, es normal ver el color marrón en los cursos de agua bueno, acá hay un detallito en la caña con la erosión que veíamos en dos imágenes anteriores y qué pasa cuando se erosiona este material yo les había contado de este dique el mal paso donde nacen los canales maestros esta imagen es de 1993 y vemos el dique como un lago interesante y vemos la misma imagen en el mismo dique, en el mismo lugar repasamos una vez que lo vaciaron en 1993 justamente por qué porque se había denado se había colmatado de sedimentos y todo eso que parecía un reservorio de agua en realidad era un pantano entonces abrió la compuerta con eso empezó a sucionar barro del fondo por eso que el río subía también haciendo esa zanca en el lodo pero básicamente lo que sucede es que estos reservorios de agua artificiales que tenemos los vamos perdiendo por relleno de sedimentos y hay una cuestión importante que estos reservorios de agua estos vasos que encontramos con posibilidad de hacer los cursos de agua en Córdoba en realidad son muy limitados los vasos que se pueden ocupar entonces podemos considerar a los diques como recursos no renovables ¿por qué? porque una vez que eso se llene de sedimentos la posibilidad de poder vaciarlos y volver a utilizar el mismo vaso es muy limitada justamente por los millones de metros cúbicos de material con que se van llenando de sedimentos en el caso esto es la zona de las ciertas entonces incendio tala desmontes sobre pastores invasión de exóticas primer efecto visible erosión hídrica en el caso de las zonas llanas la vegetación nativa que hemos tenido ha sido desmontada para su planta generalmente por un cultivo en este caso la soja en realidad antiguamente en lo que era el espinal se había desmontado para otro tipo de cultivos y bueno en los últimos 20 años ha sido el fenómeno de la explotación de la soja en este mapa del año 2007 del norte de Córdoba esta es la laguna Martíquita esta es la zona inmondable de los bañados del río dulce acá tenemos la sierra del norte para quien haya viajado alguna vez Cerro Colorado está allí donde se juntan los tres departamentos río seco sobre Montiturumba y esta es una zona llana que a su maría estaría más o menos por aquí Villa de Totora por aquí bueno ahí van a ver unos cuadritos verdes eso es lo que queda de bosque nativo quedaba en el 2007 después los desmontes siguieron y esos cuadraditos cada vez son menos son menos cantidad de parches con bosque nativo bueno este fenómeno lo hemos visto en Córdoba en particular lo que ha sido la zona del bosque chateño oriental aquella zona centro-norte de la provincia desmontada para implantar cultivos en los últimos 20 años esto ha tenido que ver con dos factores primero un incremento en las precipitaciones y por otro lado una tecnología que hacía que esos lugares pudieran ser aprovechados el problema es que ese incremento de precipitaciones que ha sido de un 30% más o menos en los últimos 30-40 años son incrementos que son digamos variaciones de precipitaciones cíclicas y el problema es que esos lugares que siempre fueron semiáridos perfectamente pueden volver a las precipitaciones originales y desertificarse y de allí la importancia ambiental de la protección de la vegetación nativa y de la conservación de esos pocos partécitos de bosque y la restauración de algo del bosque nativo que hemos perdido bueno como les decía todos estos lugares fueron desmontados el desmonte implica la eliminación total de la cubierta vegetal para cambiar el uso del suelo en los otros lugares se aplicó esta especie de cilindros de hierro generalmente se los rellena con agua para hacerlo más pesado llamados rolos que aquí tienen cuchillas y que tirados con un tractor lo que hacen es eliminar lo que es el rebrote de las leñosas del bosque nativo todo esto en este caso no es para agricultura sino el caso del rolado es para ganadería bueno también en todo lo que es el norte y oeste en la zona llana hemos tenido talas para leña esta tala comenzó hacia fines del siglo XIX con la corta de árboles para leña que era transportado por el petrocarril y después para construcción también algo como por ejemplo la doquines y después tuvimos una tala importante en las dos guerras mundiales ¿por qué? porque no se podía traer carbón mineral por el tema de la guerra y entonces utilizamos para mover las locomotoras carbón vegetal también en las zonas llanas sobre todo en las zonas más secas tenemos sobre pastoreo con el riesgo de erosión y finalmente también en las zonas llanas con un poco de pendiente como puede ser la parte este del departamento Río Cuarto tercero arriba esas pequeñas pendientes cuando los productores mandan el agua a las calles terminan formándose también estas cárcavas producidas por erosión hídrica insisto lugares llanos con pequeña pendiente ¿qué sucede cuando hay erosión hídrica? perdón erosión eólica lo que vamos a ver son tormentas de tierra como puede ser esta imagen de General Dehesa en donde está la Seahitera y bueno un lugar que por el aborreo del suelo era sometido a erosión eólica o como lo podemos ver hasta en la misma ciudad de Córdoba como por ejemplo esta imagen de Ciudad Universitaria de hace unos 3 años todo ese material es material fino que se vuela lo que queda es material grueso la arena entonces tenemos estos lugares en donde ya están en franja de certificación por ejemplo vemos aquí la base de un árbol y la raíz y no es que el árbol haya salido sino que el suelo que tenía al costado se fue entonces todo este material que había fue llevado por erosión eólica y lo que nos queda acá es arena que no hay un arbolito que no lo tala y no mucho más ahí ese proceso ya se denomina desertificación y esta no es una imagen del desierto de Sahara sino es del departamento sobre el monte y de hace 20 años así que la desertificación es un fenómeno que tiene sus años en la provincia como también en el sur oeste de la provincia en la zona de lo que se denominaba en su momento Pampa Seca que es parte digamos de lo que se denomina el cardenal parte de la región telefina en donde vemos como esta especie de olas en realidad estas olas están constituidas por médanos son montañas de arena que se van moviendo por acción del viento y si las vemos de frente podemos ver que son realmente montañas de arena en algunas partes la vegetación se consorina y en otras partes sencillamente sigue activa entonces la vegetación las plantas nativas nos sirven para regular el agua y proteger el suelo de la erosión hídrica y de la erosión eónica como en estos casos en los lugares raros también la vegetación en algunos lugares con mayores excedentes hídricos puede actuar bombeando el agua evapotranspirando y de esta manera facilitando la desecación de lugares que puedan estar inundados o que sean habitualmente inundables entonces estas son las primeras funciones de la vegetación de las plantas la protección la regulación del agua la protección del suelo luego tenemos lo relacionado con la posibilidad de tener biodiversidad animal que esté relacionada con la vegetación nativa tanto bosques agustales como pastizales y lo resumo sencillamente en esta única imagen con fauna propia de la provincia de Córdoba algunas un poco más exitosas otras casi extintas como el guanaco en donde si bien en la época o origen estaban presentes en toda la provincia hoy por hoy quedan como nativos exclusivos unos 10 ejemplares próximos vamos a la reserva monte de las barrancas en la zona de las salinas y después tenemos algunos ya reintroducidos en el parque nacional tierra de condorito que otras funciones cumplen las plantas dentro de el ambiente de Córdoba tenemos la fijación del nitrógeno atmosférico cada uno de nuestros músculos nuestras neuronas están compuestas por proteínas esas proteínas para poder formarse necesitan nitrógeno bajo distintas formas esas formas de nitrógeno que pueden ser asimiladas a los seres vivos existen por un lado digamos existen básicamente dos fuentes una fuente relacionada con las descargas eléctricas en la atmósfera de los radios y la otra que es más importante la aplicación del nitrógeno atmosférico vía algunos microorganismos y algunos de esos microorganismos asociados a las raíces de plantas en general de las familias de las leguminosas como puede ser esta que es un algafón entonces la fijación del nitrógeno y la posibilidad de que el suelo vaya recuperando nitrógeno que va perdiendo por acción de otras bacterias resulta fundamental la presencia de determinadas plantas que tienen asociadas a sus raíces microorganismos que son capaces de fijar el nitrógeno atmosférico y poder tomarlo en formas químicas distintas que pueden ser asimilados por los seres vivos luego tenemos otra función de las plantas relacionadas con la aplicación del dióxido de carbono esto fundamental para disminuir los efectos del calentamiento global y acá puse una flecha más grande con el tránsito vehicular y la sistemática de lo que puede tomar la vegetación ¿por qué? porque estamos utilizando enormes cantidades de petróleo de origen fósil bajo la forma de petróleo natural o de carbón mineral y entonces ese petróleo que ha estado encerrado durante millones millones de años lo estamos tirando la atmósfera y bueno la vegetación algo puede hacer para retener ese dióxido de carbono que estamos despidiendo la atmósfera todos los días finalmente como funciones ambientales tenemos funciones ambientales obvias por ejemplo con la vegetación en lo que puede ser el arbolado urbano aquí por ejemplo en esta imagen un chañar en flor y la vegetación resulta fundamental para atenuar un efecto que se denomina isla de calor que es cuando tenemos mucho cemento y ese cemento hace que se incremente mucho la temperatura sobre todo en el verano y entonces la vegetación atenúa ese efecto isla de calor al moderar digamos los picos de temperatura que puede haber cuando hay únicamente cemento a su vez los árboles en las veredas y en las plazas nos dan ornamentación sombra hábitat de aves etcétera bueno hemos visto una gran cantidad de problemáticas relacionadas con los árboles y como hemos ido perdiendo vegetación en toda la provincia y la pregunta es ¿qué podemos hacer con todo esto? ¿se puede hacer algo? bueno les voy a contar algunas experiencias relacionadas a la protección y al incremento de las forestaciones y del mejoramiento de la situación ambiental en la provincia por un lado les cuento que en Córdoba en la Fundación ACU de Ambiente, Cultura y Desarrollo hay un programa que se llama Educar Forestando que comenzó en 1990 o sea ya estamos en 16 años de trabajo en donde se han producido en niveles escolares como los que podemos ver aquí más de 500.000 árboles y se han plantado más de 200.000 árboles a mí me ha tocado trabajar en este programa durante 14 años y bueno cuando poníamos estos números de árboles por ejemplo producidos porque íbamos a los niveles y los contábamos de uno y esto tiene un efecto realmente muy importante en la formación de conciencia porque no es lo mismo tener que buscar las semillas regar cuidar sembrarlas etcétera obtenerlos plantines plantarlos eso de por sí solo el contacto con los seres vivos nos genera conciencia y bueno ha sido sigue siendo una tarea muy exitosa para generar conciencia y también para proveer de árboles a lugares en donde hacen falta bueno dentro de lo que es la protección del ambiente actividades como la concientización sobre el tema de incendios forestales ha sido otro que hemos abordado en este caso hace 10 años también la fundación de la Cule con el gobierno de Corvo en ese momento en donde hacíamos estos juegos llamados casi incendios que por allí algunos hacen así con diciendo ese lo tuve yo cuando iba al primario bueno con eso pudimos llegar a un jueguito para cada alumno de la provincia hace 10 años y les cuento también otras actividades dentro de una asociación civil que es el Coro Ambiental Córdoba cuyas misiones inciden en las políticas públicas ambientales desde la generación de informes técnicos y el trabajo con los medios de comunicación en lo que tiene que ver con la protección de la vegetación hemos trabajado mucho en lo que es el tema de desmontes básicamente relacionado a la normativa que tenemos de bosques en donde la ley provincial de bosques aprobada en el 2010 no cumple con los requisitos los presupuestos mínimos establecidos por la ley nacional entonces hemos llevado el tema de desmontes los distintos medios de comunicación e incluso los temas legales relacionados con bosques incluso hoy salió en el interior una nota que bueno que también tuvimos nuestra aporte sobre el tema también como ciudadanos venimos pidiendo información desde junio del 2012 por desmontes sucedidos en Córdoba en junio del 2012 tuvimos un repentino pico de desmontes donde se desmontaron ese mes 3.300 hectáreas y bueno venimos todos los meses preguntando si esos desmontes están autorizados o no que sanciones se han hecho en ese caso si no han sido autorizados y bueno hemos pedido ya información por 15.000 hectáreas desmontadas desde el año 2012 de 2011 hasta la fecha eso también les comento como una cuestión ciudadana todos estamos habilitados a solicitar información al Estado entonces presentando notas hay una ley que es la 8803 y ustedes pueden ejercer su rol como ciudadanos solicitando información al Estado difundimos también en el año 2013 la no publicación de un decreto que de alguna manera parchaba los aspectos inconstitucionales de la ley de bosques provincial el tema es que se hizo ese decreto pero nunca se publicó y entonces en las negociaciones con la nación que hacía la provincia lo hacían con un digamos con un acto legal que no era válido por no estar publicado entonces mostramos eso que esa irregularidad y finalmente bueno el gobierno lo terminó publicando y desde el año pasado participamos de la unidad ejecutora del proceso del programa territorial de bosque nativo de la provincia de Córdoba como asociación civil en donde se está discutiendo el nuevo mapa de ordenamiento territorial de bosque nativo que tiene que ser aprobado este año y también hacemos lo posible para que la nueva ley de bosque que se va a aprobar supuestamente este año sea la mejor posible y se adecua a la norma nacional hemos hecho también aportes al plan provincial de manejo de fuego una serie de recomendaciones sobre todo trabajar con lo que es la parte educativa a un proyecto de ley que surgió en el 2011 llamada forestando microavices que preveía la forestación con especies exóticas y nativas y bueno venimos la importancia de que del Estado se fomente la forestación con nativos por una cantidad de servicios ambientales y por el riesgo de las especies invasoras y también en el año 2012 hicimos una propuesta sobre francas forestales con múltiples beneficios ecosistémicos para que en la forestación de caminos para prevenir que la erosión eólica genere grandes cantidades de polvos que produzcan accidentes bueno habíamos hecho esta propuesta para que se foreste al costado de los caminos con una descripción de especies arbores arbustivas y herbaces también en el 2012 presentamos un informe sobre la necesidad del manejo integrado de las cuentas de sierras chicas vimos este año que bueno si nos hubieran llevado al apunte un poco con esto quizá los daños habrían sido mucho menores y que les podemos decir con todo que la clave para la esperanza para modificar las condiciones ambientales y mejorarlas es conocer comprometerse participar porque esto no lo puede hacer una sola persona sino que hay que involucrarse en las distintas instituciones y educar bueno muchas gracias y quedo a las preguntas que quieren hacer bueno quieren hacer alguna pregunta sobre plantas sobre lo que hacemos en exigencia de políticas públicas sobre lo que es ¿sí? si se ha consultado la pregunta sobre la planificación de plantas sobre el desarrollo en el espacio en el crecimiento de la humanidad en el caso de la ciudad de Córdoba y que se se identifique con el desarrollo de la humanidad si existe una ley existen dos leyes existen dos leyes aprobadas en época de Chiari que son la ley plan primer y segunda etapa leyes donde no no se consultó nadie esa es la realidad eso lo hicieron un equipo que es el que planifica institutos de planificación ambiental de la área metropolitana y consulta ninguno si trabajamos nosotros mucho en dos instancias de incidencia que tuvieron que ver cuando iban a vender el batallón 141 en donde con un informe elaborado por la doctora Sandra Díaz y apoyado de la universidad le dimos mucha difusión y después cuando le quisieron cambiar el uso de suelo que lo terminaron cambiando en la gestión de mestre bueno nos pusimos porque realmente estaba muy flojita la protección que se iba a hacer en la planificación y en la ordenanza que terminaron votando aquí entonces en esa instancia si lo hicimos evidentemente no nos fue bien pero si nos fue bien cuando querían vender la casa de las tecas para hacer torres entonces allí planteamos un informe sobre la necesidad de conservar eso como patrimonio público destinado al beneficio público y la ampliación de lugares verdes y bueno por lo menos digamos fuera de que lo hayan terminando haciendo la maturada y ya sabemos por lo menos no se vendió y bueno termina siendo haber un espacio verde con muchísimos pero consultas sobre planificación ambiental del territorio no en general hay un montón de cosas que desde las organizaciones tenemos que imponiéndolas en la agenda no es que vengan a preguntar esa perspectiva si hay por ejemplo una normativa que es la ordenanza 7000 de arbolado público y el año pasado la quisieron modificar y en realidad la modificación si va atrás respecto a la norma del año 1979 ¿por qué? porque se establecía por ordenanza cuáles eran las especies que debían plantarse que son las de un plan de forestación que está de antes pero que ignora directamente la posibilidad de plantar con especies negativas que sí está permitido por una resolución de espacios verdes entonces si yo quiero poner un agarró en mi vereda lo puedo poner no hace falta que pida permiso porque está previsto en la normativa si yo quiero poner un freno tengo que ver si está permitido o no pero un agarró o un tala o cualquier especie negativa sí la puedo poner y en esta normativa directamente dejaba fuera la posibilidad de la forestación con negativas nos opusimos fuimos al consejo deliberante y los consejales se dieron cuenta que los mamarros que habían presentado desde el ejecutivo se lo devolvieron y nunca más se habló pero sí ha sido uno de los temas que también hemos trabajado y que tiene muchas veces que ver con responder a temas emergentes cae un proyecto de ley y bueno es como que es el momento de analizar opinión y bueno siempre trabajándolo desde el conocimiento técnico y desde estas instancias de consenso que tenemos dentro del mismo foro sí sí existen en realidad han existido algunas normativas incluso algunas de carácter local por ejemplo en un kilo y por ejemplo la semana pasada hubo toda una movida en las redes sociales respecto de una audiencia pública que iba a haber por un loteo en el barrio y lo concreto es que iban a hacer esa audiencia pública y había una normativa que paraba todo tipo de organización nueva porque es lógico después de lo que ha pasado hay que volver a replanificar si por ejemplo los niveles de creciente son los que estaban puestos en los papeles o si hay que prever una rediseñar los lugares inundables a vida cuenta de las experiencias que ha habido con las lluvias y lo concreto es que esa audiencia pública la tendrán sorprendiendo por esto porque en realidad había una normativa o sea la normativa existe no sabemos por cuánto tiempo va a durar en el caso puntual de un kilo lo que figuró en el diario día a día que la única cuenta fue que fue a la ambiente a preguntar y no había gente en ese momento pero lo que figuraba en que era una normativa municipal eso es lo que dice el día a día y la información oficial no tenemos porque lo hemos preguntado y no conseguimos quien responde así que hay que seguir atentos ¿sí Diego? ¿me voy a preguntar algo? ¿eso de esa alance que no es una mujer ¿es una mujer que no es 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 una mujer ¿es un ambiente ahí que no es una mujer que no es una mujer? en realidad sí porque de acuerdo a la ley de ambiente que se aprobó el año pasado la 10.208 en realidad es una ley interesante y requiere digamos de acuerdo al tipo de emprendimiento además de la aprobación de la Secretaría de Minería pasar por una serie de estudios en ambiente y algunos casos de acuerdo al tamaño del emprendimiento generar una audiencia pública el tema de las audiencias públicas que la mayoría de las veces no van a integrar es otro tema pero bueno de alguna manera hay que ir involucrándose y demandar información del gobierno así que los construidos pasan un montón de cosas y no van a integrar hay dos cuestiones las cotas de los lagos están marcadas cualquier que invada por ejemplo de San Roque por debajo de la cota 38 está usurpando terreno de la provincia la cota de los ríos no está desmarcada y entonces se dan estas situaciones de casas que han sido construidas bajo el nivel de creencia pero el problema es porque no está hecho aunque sí debo aclarar que para todos ciertas chicas hay estudios en particular del Paranquillo hay un estudio hecho por el Instituto Nacional del Agua con un mapa completísimo de los cuales son los lugares inundables en crecientes excepcionales está todo detallado y la inundación dio lo que daba este mapa hecho hace unos 3-4 años por el Instituto Nacional del Agua San Carlos Milo se dio dos cosas por un lado la edificación en lo que era el paleocauce que para un geólogo era una cosa absolutamente predecible más el efecto de dique de balsamito que hizo el puente la ley de bosque cuando aprobaron un chico estaba antes dijo que a la provincia se dio la provincia pijana no se le dio un marco normativo para trabajar el marco normativo lo debe leer el problema es que por ejemplo en Córdoba para la zona roja la zona de máxima protección se inventó una figura que es el aprovechamiento sustentable y eso implica eliminar toda la parte inferior del bosque dejar algunos árboles sembrar pasturas exóticas de gran productividad de porraje para tener ganado y eso se lo consideraba dentro de la norma provincial como zona de máxima protección y eso no condice con la ley nacional como la ley nacional de presupuestos mínimos es una ley que es obligatoria la ley es obligatoria en toda la nación no puede ir por debajo de esa ley entonces al aprobarse en Córdoba actividades que no podían hacerse en zona roja por ejemplo automáticamente la ley es inconstitucional porque no respeta los presupuestos mínimos de la nación entonces las provincias sí son las que demarcan el mapa y pueden ampliar o profundizar lo reglamentado por la nación pero no puede ir en contra de lo legislado por la nación lo que ha pasado en la mayoría de las provincias han tomado otro camino en vez de decir bueno podemos hacer tales cosas en zona roja que no son legales directamente casi nada fue pintado en zona roja digamos Córdoba es el distrito con más pese a todo lo que nosotros hemos venido discutiendo Córdoba es el distrito con más zona roja en todo el país y si uno ve por ejemplo Santiago del Estero lo han pintado de roja únicamente los bosques pegados a los cursos de agua nada más entonces por eso es que el desmonte atroz que está habiendo lugares como Santiago del Estero Chaco y se salta no, no hay negligencia la negligencia es no darse cuenta por alguien acá sí se da cuenta claramente el tema es que hasta que esos lugares a ver quiero que se entienda bien esto el tema de la producción de alimentos entendemos está bien ahora bien los lugares que no han sido cultivados hasta la década del 90 eran porque no daban no podían ser cultivados lo que ha pasado es que empezó a llover más en determinados sectores por ejemplo el norte de Córdoba y como hay más lluvia se desmonta y se empieza a poner cultivos pero esos lugares tienen la vegetación que tienen porque han evolucionado por miles de años con esa vegetación entonces si uno va a un lugar que es un lugar que vos lo veas freseno donde son puras minas las vegetaciones etcétera netamente característicos de un lugar semiárido no es por nada no es porque si las plantas se le ocurrieron será así y no será selva misionera es porque no hay agua y entonces esos ciclos terminan volviendo ¿qué es lo que pasa si ese desmonto lo que vimos en las imágenes por ejemplo para el suro oeste de Córdoba empiezan a formarse medan o sea de desertificación y se va al suelo fértil queda la arena y queda un lugar que no sirve para nada ¿sí? Bueno, el tema de la pérdida de fertilización del suelo arreglado a la siembra en este caso del sol ¿no hay ninguna alternativa para volver a fertilizar esa tierra? ¿no hay manera o algún trabajo en cuanto al ganado si bien algunas no sé si tanto después de tantos cultivos de sobra con todos los hijos que se meten ¿pero ese cambio de cultivo de terreno por ganado? Por un lado está lo que es la rotación de cultivos y la rotación de actividades pero también para poder de alguna manera mantener la fertilidad del suelo necesitas del extrato de arbóreo que bombee nutrientes de abajo para que después cuando caen las hojas le den abono a la parte superior del suelo de lo contrario vos te encontrás con que si las raíces de las erogacias tienen esta profundidad los nutrientes que se ciclan son los de esta profundidad no los de más abajo donde puede llegar a caer un árbol entonces digamos para poder mantener la productividad de un suelo también necesitas de la vegetación arbórea o lo que se hace ahora es meter fertilizante con algunos nutrientes y con otros que no y bueno eso termina pagándole la producción mira todo esto se mueve con el signo peso entonces si el signo peso significa que hace 20 años vos te ibas compraba un campo en el norte por 100-200 dólares la hectárea y vale 2.000 dólares lo hicieron porque fue una apuesta económica y porque les fue muy bien si bien es cierto ahora hay campos supongamos que desmontados próximos a la salina en el norte de Kirino que ahora dicen no necesitamos ayuda de la estado porque bajan las producciones etcétera yo voy a decir bueno vos compraste un campo a dos mangos que estaba al lado de la salina le hiciste una cantidad de cosas que sabes que no la puedes hacer si no tenés agua y después si se te cae la producción después tenemos que todos nosotros a su vez poner te plata abóntica bueno pero esa es la realidad entonces todo se mueve digamos hubo una emigración de productores de la zona sur que fue comprando campos al norte sencillamente porque iban perito a la fertilidad de esos campos entonces fueron buscando un nuevo lugar y eso significa desmontar más y bueno por eso ahí es donde está digamos no solamente el mercado de poder regular esto sino que tiene que estar el Estado regulando el uso de suelo y por eso la importancia de mantener por ejemplo los corredores con monte cuando se autoriza un desmonte en teoría se dejaban corredores de monte en muchísimos casos se desmontaron también y lo que nos queda es exigir a las autoridades que las cláusulas que existen la obligación de que el productor reporeste con nativa se desmontaron de forma ilegal aplicarlas porque en realidad hay muchas de estas accesorias de reforestación pero las infecciones son casi nada de arbustivas nosotros hemos puesto en el informe de deforestación de caminos siempre entra a la página web está el informe allí con las recomendaciones con árboles arbustivas y herbas y herbas sí lo hicimos incluso con una técnica que es de realidad nacional así que además de Sandra Díaz y otra gente que sabe de plantas también hubo el conocimiento vial para eso bueno le agradecemos la palabra a la viva de la gente bueno muchas gracias a la gente por la gente por este momento de la planta me da a vos la sube por finalizar el ciclo de conferencias le agradecemos por haber venido por escuchar la escuchada gracias